Hola Más de Caballeros ¿Qué están? Les doy una presentación a la película mía y de mi mascota Jack Jack Herrera Mi nombre es Nicolás Herrera Y me llaman también Motosierra Si Eso es señores La Motosierra Ese es mi apodo En inglés eso se dice Chinsou Mi trabajo Debe cuidar a todos los animales En cada lugar a la misma vez Para detener el maltrato animal Y que ellos puedan vivir una vida de serenidad, paz, armonía Tal como la Virgen nos mandan ¿No quieren la Virgen ustedes? ¡Son milagrosas! Todas milagrosas Y cuando estamos muertos Estaremos con ella ¡Así es! Esta es mi Virgen María Soy re devoto de ella Damos tanto a la Virgen Razar a ella Me ha dado Me ha dado serenidad Serenidad de Pero no pueden creer Cómo me masacraba yo Los años atrás Todo eso de lastimarme En la cara Cajunearme el rostro Pegarme en el ojo Fue la Virgen que me curó Yo Rese a ella porque sabía que si tenía fe Me iba a curar Pero la verdad que no pudo curarme al instante Me curaba Pero después cada dos semanas Me lastimaba Me podría lastimar Y Pero cuando fue ella El principio de octubre A ella nunca mas me lastime Y eso fue el año pasado Desde el principio de octubre del año 2016 Haya que de lastimarme Todo eso Todo eso fue Un milagro de la Virgen Fui curado por obra y gracia a la Virgen Sin ayuda de médicos, ni de psiquiatras, ni de psicólogos Fue la Virgen que me curó Y Fue un momento en el instituto Que En un instituto que prefiero Para después tener trabajo Que estaría enojado de un aula Y agarré Una buchadora Y me quise clavar unos ganchos en las manos Pero no lo iba a hacerlo Porque eso doliaba mucho Pero yo tenía La buchadora en las manos Y de repente sentí que la Virgen Se mete adentro Se mete adentro de mi cuerpo De mi cuerpo Y hace que yo deje el laudador de la mesa En la mesa En su lugar Y dije Y dije a la Virgen No puedo hacer esto La Virgen me salvó la vida Es una mujer re buena, María Yo la amo tanto ¿Verdad, María? Te amo tanto, María Si piensas que Si piensas que Un acompañante De apéutico mío Dice que yo tengo Lola Virgen Jajaja Jajaja Esto de Jack sigue haciéndose en draga Ganarás un Oscar Vas a dar un Oscar Siiii Mi perro será el número uno de ganar un Oscar Será el primer animal en la historia Será el primer animal en toda la historia de ganar un premio Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Miren, miren, esas puntas, si quien va también a alguien, ¿no? Con esas flechas se puede morir cualquiera Como siempre bien lo entiendo Miren, acá tengo virgencitas, ¡son todas milagrosas! Esta es una perra que había conocido hace años y murió hace dos años atrás, se llama Nala, era la gol de quien amaba tanto, se amaba mucho a Nala, es re linda Mi asaña, por los animales, son jugables, mi deber está a servicio de ellos En el nombre de Hachico, perro fiel y de la Virgen María, la Santísima Virgen Hachico, fue un perro japonés de raza Kitta Acompaneaba a su dueño que lo adoptó en el año 1994 a la atracción de trenes Y volvía a la atracción para acompañarlo a la casa Pero un día, ¿qué pasó? El profesor, que se llamaba Saburo Bueno, no regresó a casa en tren Sufrió un perro cardíaco, fue un diorama cerebral, no sé, una de esas dos cosas Y le daba clases en la Universidad de Tokio y le muere delante de sus alumnos Y el perro le quedó 10 años en la estación de tren y le muere esperándolo a la atracción Bueno, estoy muy para llorar Para llorar toda la noche ¡Vaya! La cosa que he vivido La Chico, la Virgen Es Lima Dígame, enhorabuena Ya que la Virgen y yo somos del mismo signo ¿Vos se dieron cuenta? La Virgen nació el 8 de septiembre y yo el 26 de agosto de 1996 Somos del mismo signo Bueno, ya Entre nosotros sí que hay una relación ¿Te agradan mi bebé? Sí, a vos se abro Vaya Yo es del mismo signo que la Virgen Que amor No, ya 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 no, Gracias por ver el video.